Música Buenos días, el don Alfonso Vergara, delegado político de la Secretaría de la Ciudad. Aquí estamos para acá, señor presidente. Gracias. Muy buenos días. En próximos días habremos de presentar una estrategia que solo les quiero anticipar por qué vamos a lanzar una estrategia. Porque actualmente el gobierno federal retiró apoyos, retiró beneficios que tenían quienes son el pilar y el centro de la familia, las mujeres. Hoy, sobre engaños, y a mí me gustaría que los medios de comunicación nos ayudaran a difundir esto, sobre engaños muchas mujeres no se han dado cuenta que el programa que se venía dando, otorgando, producto de gobiernos filistas, pues hoy se les han quitado, se les quita el poder, se les quita la fuerza, otorgando únicamente un beneficio de becas. Pues para jóvenes, algunos que no estudian ni trabajan y que van a, de alguna manera, justificar, por cierto, ya vimos que se están dando muchos actos de corrupción en esas entregas, pero también la que se está haciendo a los jóvenes de nivel medio superior, pues que evidentemente ellos al recibir el recurso no lo van a utilizar para poder combatir la pobreza y la desigualdad. Realmente son esquemas y plataformas que sí son clientelares, que sí son paternalistas, que no van a resolver el problema de la desigualdad en nuestro Estado y que con estos recursos únicamente lo que están haciendo es que los jóvenes, pues el día de mañana se utiliza esto no para el tema para el que están dispuestos, que es la educación. Yo creo que la mujer y el candidato Alberto Jiménez Merino considera que la mujer es el pilar y el centro del hogar. La mujer es en quien radica este núcleo de la familia y que desafortunadamente con estas medidas le ha quitado esta fuerza. ¿Cuál es y cómo lo vamos a resolver? En próximos días el ingeniero Alberto Jiménez Merino hará una propuesta, hará una rueda de prensa en la que se va a dar a conocer este programa que él tiene destinado para las mujeres y para regresarle todos los programas que han quitado, como las despensas para los adultos mayores, el apoyo que se le daba a las madres jefas de familia, en fin, a la niñez que también se vio generada con estas medidas que están tomando. Yo hago un llamado a todos aquí en Desiutlán, a toda la gente en la región y a quien nos hace favor de ver las transmisiones que ustedes hacen, que realmente hacemos un llamado a la conciencia de los poblados, que aquí no hay ningún candidato que ya tenga ganada la elección. Por eso estamos aquí dando la cara en el comité, por eso estamos aquí con las autoridades municipales de nuestro comité, por eso estamos aquí con la distinción de quien hace uso de sus derechos políticos en un día no laboral y que nos está, pues, de alguna manera apoyando, ya es mil recusados, la respetando, repito, el derecho que ella tiene como ciudadana. Y de todos los que hoy nos acompañan, que realmente hacemos un llamado a la conciencia de la gente. Aquí estamos en una campaña de propuestas, en una campaña de cómo mi candidato sí puede, de cómo nosotros sí lograremos regresarle esta paz y esta tranquilidad a los poblanos. Y sobre todo que no se dejen llevar, sabemos, lo he hecho saber, en la mesa de política que se realiza una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, se ha estado haciendo uso de los programas federales, inclusive han estado haciendo llegar una carta del gobierno de la República en el que se está violando la ley electoral. El 134 párrafo 8 se está violentando porque ellos están haciendo uso de la propaganda gubernamental para poder cooptar el voto. Y esto definitivamente es una práctica que ya la denunciamos, que ya la exhibimos ante los demás partidos políticos, el INE, ya la hicimos ante la FEDE y la FEDE, para que estén conscientes de que el gobierno de la República está haciendo uso de estos programas y sobre todo utilizando algo con lo que no se juega y con lo que los poblanos y quienes queremos apoyar un candidato que sí quiere lo mejor para Puebla no se vale, que es la confianza de la gente. Se está utilizando estos programas porque les dicen a nuestros abuelitas, a los abuelitos que reciben del programa 68 y más, que si ellos no apoyan al candidato de Morena, se les va a retirar el programa, cosa que no se puede jugar con la necesidad y con la expectativa de la gente. Me manifiesto en contra de todas estas prácticas y estaremos atentos y pedimos a la ciudadanía que denuncie, que hagan un llamado al Comité Directivo Estatal, nosotros respaldaremos esta denuncia cuando sean víctimas de esta situación que se está dando en muchos lugares del Estado. Ya tenemos la referencia y haremos las denuncias correspondientes. Conoce las necesidades y lo único que está haciendo es ir y retomar lo que ya ha venido trabajando con productores, lo que ya ha venido trabajando con la militancia y definitivamente el llamado es a votar por quien sí puede hacer y generar un cambio aquí en el de Ciudad. Es el motivo de hacerles la invitación, que nos ayuden por favor a difundir las propuestas, les haremos llegar en este momento los folletos de las propuestas que él tiene muy precisas para combate a la pobreza, combate a la corrupción, para eliminar la desigualdad que tenemos en nuestro Estado, para que él, aprovechando que tenemos una doctora en el tema de género, que él realmente esta situación que denigra a nuestro Estado y que realmente exhibe la falta de saber a los poblanos. Entre querer y saber cómo hay una gran diferencia y Jiménez Merino es el único candidato que hoy nos va a garantizar que en los próximos cinco años podamos darle esta seguridad y fraternidad a Pobla que nos surge y sobre todo esta sed que existe en nuestro Estado para el campo. Hay realmente situación que vulnera el tema de salud. En nuestras comunidades más apartadas no están llegando las medicinas, no hay médicos y no hay criterios de salud que hoy resuelvan la problemática. Mientras se está desarrollando esta campaña siguen sucediendo asaltos, robos, violencia, mujeres pierden la vida, producto de violencia de género, niños están teniendo problemas de nutrición porque simplemente no se está combatiendo el problema como tendrían que hacerlo. Y mi candidato sabe todo esto y mi candidato que sí está recorriendo el Estado va a concluir con esta situación que ya estamos hartos los poblanos. Durante esta campaña sí les afecta la austeridad tomando en cuenta que en Morena ahora es lo contrario, se derrocha mucho recurso. Pues sí, tan solo voy a poner un ejemplo. Hay con Gerardo Islas, ¿no? Que la cantidad de apoyos que están generando a través de personajes como él que se enriquecieron de la noche a la mañana. Y así como él podríamos enumerar gran cantidad de personajes que claro están destinando recursos a la campaña del partido Morena y esto lo puede constatar la gente. Eso nos lo dice la gente. Habríamos de, en el momento en que se reciban las denuncias de la gente, ampararlas y presentarlas ante la autoridad correspondiente. Sin embargo, los priistas y la gente, los poblanos, y por eso es el llamado el día de hoy a los agentes de Ciudadan, es que realmente la gente valore el que es más importante tener una buena propuesta, una buena plataforma electoral, pero sobre todo saber que esta campaña es entre personas, que esta campaña está hablando de tres personajes. Uno que no conoce el Estado, que nunca ha tenido una participación política ni ha ganado campañas. Otro que ha tenido cargos de representación pero plurinominales, es decir, se las han regalado, que es el caso del candidato Barbosa. Y por otra parte tenemos un candidato que ha ganado elecciones, dos veces ha sido diputado federal, que ha sido delegado federal, que ha sido secretario de Estado, que ha escrito libros, es un hombre que tiene una carrera intachable y entonces, pues la gente, yo estoy segura que esta austeridad la va a considerar como una fortaleza. Esta es la verdadera campaña de los poblanos, de los que nunca se les da voz, de la gente. Y yo pondero por encima de todo y hago el llamado aquí en Tezuclan que realmente valoren esta situación, esta campaña es entre personas y el único que hoy nos garantiza la estabilidad que queremos para Borla es el ingeniero Alberto Jiménez Perini.